... Para Remar Informa vamos a dar la bienvenida a don Álvaro González López, concejal del Partido Popular por el Ayuntamiento de Madrid. Bienvenido, concejal. Pues muchas gracias, buenas noches a todos. Y se votó muchas gracias por invitarme a esta inauguración. Sí, qué bonito es asistir a este tipo de cosas, ¿no? En medio de tanta cosa dura, ver una lucecita, aunque sea pequeña, pero una lucecita. Pues la verdad es que tú lo has dicho, una lucecita. Cuando me habéis enseñado este magnífico comedor social que habéis abierto aquí en Carabanchel, estas magníficas instalaciones en las cuales vais a dar música, vais a dar baile, vais a implicar a los chavales del barrio en este proyecto, pues la verdad es que a uno le da alegría, más siendo de Carabanchel de siempre. Ah, eres vecino de Carabanchel. Sí, exacto. Una persona que conoce profundamente las necesidades del sector y cuánto hay que ayudar a la gente. Sí, lo decía antes en las breves palabras que pude dar aquí, la administración no llega a todo. Y vosotros, Remar y otras entidades que colaboran con el Ayuntamiento de Madrid y con la Comunidad de Madrid son importantísimas para llegar a todas las personas necesitadas. Hay muchas personas necesitadas y desde luego el apoyo que sienten por vuestra parte es muy importante. Me estoy imaginando a esas 80 personas comiendo hoy en este comedor social recientemente abierto, esa satisfacción, ese calor que han sentido al entrar en esta casa. O sea, además sentirse reconocidas, porque una persona que está pasando necesidad, entre otras cosas, no se siente reconocida. Pero ese alimento, ese cariño, ese afecto, es estimulante y una energía para vivir. Yo desde luego voy a confesar una cosa. He tenido la oportunidad de colaborar en otros comedores sociales como voluntario y la verdad es algo estimulante para los que hemos ayudado en nuestros comedores sociales y por eso lo conozco de primera mano. Y me enorgullece también decirlo, lo tengo que decir así, porque ves a esas personas como han tenido esa necesidad de poder llevarse un plato caliente que comer y han podido conseguirlo aquí en Remar o en otras instituciones, es francamente gratificante. No, además, en un lugar limpio, cubiertos, platos, sentirse reconocido como persona, que eso es lo más importante de todo. Bueno, es que esto no solamente es un lugar, es que es un lugar pero muy digno. Bueno, lo hablaba antes con Jesús, con el director, que las instalaciones son magníficas. Además me decía que estas instalaciones las han hecho entre todos los voluntarios que tenéis en esas casas de formación, lo cual tiene todavía más méritos si me apuran. Yo a todos los que nos están viendo les invitaría a venir aquí y ver estas magníficas instalaciones porque realmente son magníficas. Están adaptadas prácticamente para todo, no tienen ninguna barrera arquitectónica, limpias, bien hechas, da gusto. La verdad es que da gusto. Bueno, un vecino de Carabanchel me imagino que estará muy agradecido de ver todo esto y seguramente será una posibilidad para que otras personas puedan ayudar. Lo decía antes, yo creo que este tipo de iniciativas por parte de las administraciones hay que apoyarlas, hay que apoyarlas porque la administración no llega siempre y vosotros sois una parte muy importante. Yo el compromiso del Partido Popular, el mío como concejal, es apoyaros a vosotros y a otras entidades que realizáis una labor tan magnífica para el distrito que lo confieso muchas veces no es reconocida y creo que es la obligación de nosotros, de los políticos, de reconoceros esa labor que hacéis dentro de los distritos, en Carabanchel, en Vallecas, en Villaverde, distritos que a lo mejor no son tan afortunados como otros pero que disponen, sí, de gente tan buena como vosotros, de buena gente. Muchas gracias, concejal. Nos vamos a don Álvaro González López y esperamos volverlo a ver por aquí. Pues un gusto. Encantado. Muchas gracias. Remar, desde 1982, porque el amor de Dios nos impulsa. Ayúdanos a seguir ayudando a otros. Visita nuestra página web, remar.org. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!